Estamos en Coquimatlán, seguimos conociendo México. Hola, pues estamos aquí con el señor Lupe Benavides, el presidente municipal de Coquimatlán. La verdad, estoy bien contento de estar en este gran estado de Colima, recorriendo México, que es maravilloso. Señor, ¿qué nos puede hablar de las maravillas que tiene Coquimatlán? Antes que nada, muy buenos días. Un gusto recibir amigos de turismo aquí en Coquimatlán. Y bueno, decir que Coquimatlán es un pueblo privilegiado, lleno de tradiciones, lleno de historia, pero que su grandeza está en la gente. La nobleza del coquimatlense es algo característico de nuestro pueblo. Hombres y mujeres de trabajo, sinceros, honestos, acostumbrados a trabajar, y eso es importante. Nosotros en Coquimatlán tenemos muchísima historia, tenemos mucha tradición, y eso es lo que nos hace fuerte como pueblo, nuestras raíces. Actualmente estamos enfrentando una pandemia, no es la primera vez que Coquimatlán tiene retos de esta envergadura. Sin embargo, como siempre, la fortaleza de su gente es la que estoy seguro nos saldrá adelante, nos sacará adelante. Pues muchísimas gracias por recibirnos, vamos a conocer Coquimatlán, y como usted dice, México es maravilloso, y lo que sí me he dado cuenta, que la gente en Colima es una amabilidad, son súper hospitalarios, estoy súper súper contento de estar aquí, y le agradezco otra vez recibirnos. Al contrario, te recomiendo que visites nuestros balnearios, la verdad que es un atractivo muy particular que hay en Coquimatlán, tenemos abundante agua, gracias a Dios, nos cruzan ríos, arroyos, pero sobre todo tenemos manantiales preciosos, únicos en el estado, y quisiéramos que a través de sus medios, a través de sus programas, los dieran a conocer a todo México, porque es un lugar digno de visitar Coquimatlán. Les damos las gracias. No, no, yo le agradezco muchísimo, pues vamos a conocer lo que el señor nos está diciendo. Hola, pues estamos aquí afuera de la parroquia en Coquimatlán, y está aquí Freddy, que nos va a explicar y nos va a acompañar en este gran pueblo. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, Freddy Larios, director de turismo, y bueno, estamos en Coquimatlán ahora, y vamos a hacer un recorrido con Luis, bueno, ahorita estamos en la parroquia de San Pedro Coquimatlán, decirles que esta pieza arquitectónica de estilo neoclásico, es desde luego patrimonio de los coquimatlenses, aquí en el centro del estado de Colima, y miren esta belleza que adorna nuestro municipio, un centro de fe para los coquimatlenses, el templo de San Pedro de Coquimatlán, quien fue gestionado para su construcción, un 21 de octubre de 1836. Qué bonito estado. Hola, pues seguimos aquí en Coquimatlán, estamos aquí en Raspados, Doña Tita, con la señora María Esther, ¿cómo está? Muy bien, a sus órdenes. Y nos va a enseñar a hacer la bebida de aquí. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Tejuino. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que lleva el tejuino? El tejuino se prepara con masa de maíz, canela, piloncillo y azúcar. María Esther me preparó el tejuino, ¿verdad? Vamos a probarlo. Ay, está bien rico, ¿eh? ¿Y es bebida típica de aquí? Sí. ¿Sí? Hola, pues estamos aquí con María en Coquimatlán. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. Y María nos va a enseñar qué son los chacales. Pues miren, los chacales es un producto que aquí producen los ríos de aquí, de este lugar, que es aquí en Coquimatlán, Colima. Miren. Que es la comida más fina que pueda haber en el marisco. Yo creo que no hay una comida más rica y deliciosa que el chacal. Es un platillo, por supuestamente, es el más caro, ¿verdad? Pero es el más bueno. Es como un langostino. Como, como, como un, sí, langostino, es, miren, como un camarón, pero grande de río. Tiene más mucha carne para comer. Es un camarónzón. Ajá, sí. ¿Y este cómo los preparan? Este aquí, la especialidad del restaurante es a la chamuca. Es un, una salsa, este, original de aquí que hemos hecho en el transcurso de los años. Tenemos cerca de 15 años ya trabajando ese sazón de la chamuca. Ok. ¿Y nos vas a probar, María? Sí, ¿cómo no? ¡Qué rico! Se me hace agua a la boca. Sí, sí, sí. El que, el que come chacales a la chamuca regresa aquí al restaurante del chino, porque Matlán, Colima. Ah, pues yo voy a regresar a Colima porque está maravilloso. Sí, ¿cómo no? Gracias, María. Pues entonces vamos a probarlos y ahorita regresamos. Vean nada más. Ajá. Entrele. Aquí María nos dio pescado a la chamuca y más adelante vienen los chacales. Estamos aquí con María. Vean nada más. Estos son camarones y chacales. ¿A la qué? A la chamuca. A la chamuca. Oye, María, invita a todos. ¿En dónde están ubicados? ¿Horarios? Todo, por favor. Mientras yo aquí le voy entrando. Muy bien. No, pues los invitamos a que nos visiten acá en Coquimatlán, Colima. Estamos, este, rumbo de Coquimatlán para adelantito, se viene haciendo como un kilómetro. Y para estos lados tenemos un balneario que se llama La Piedra Campanada. Entonces, sobre el camino estamos nosotros. Se llama Restaurante El Chino. El Chino, vengan. Estamos a sus órdenes de 12 del día a 7 de la tarde, todos los días. Descansamos nada más los miércoles. Oye, María, pero esto es un clásico. Tienes que venir y probar esto. Esto, sí. El que viene aquí a probar los chacales a la chamuca regresa. Es garantía. No, no. O sea, son garantizados. Para que nos visiten. Nunca había probado algo así, María. Ah, no, no hay. De verdad está. Y no hay donde quiera, eh. Vean nada más esto. Esta salsa es original del restaurante aquí. Tenemos 15 años trabajándola aquí en el negocio y un mes apenas está al público. Pero tenemos ya ese tiempo y todas las personas que vienen aquí a comer es lo primero que piden. Ya sea filete la chamuca, pero el número uno es el chacal. El chacal es en el que lo trabajamos primero. Pues vengan, de verdad. No, no, no. Es que tienen que probar esto. Vengan para acá. Aquí los esperamos cuando gusten. Estamos a sus órdenes. Aquí el cliente se recibe como visita, se atiende como cliente y se va como un amigo más. Ay, qué maría. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Mira, aquí estamos en el Parque Ecológico El Palapo. Estamos aquí con Jesús. Jesús, cuéntanos un poquito de este parque que está, pues, muy interesante. Bueno, este parque... ¿Qué es lo que tengo aquí? En el parque pues tenemos ya ahorita 21 años con él. Empezamos como una cosa, como un ranchito para tener dos, tres especies. Ajá. Y de ahí en adelante nuestra vocación por cuidarlos o algo, la gente nos fue llevando animales improntados y nos fuimos suspendiendo un poquito más y más. Y pues también servimos como un centro de acopio de fábunas y peste a nivel nacional. Por ejemplo, Plaprofepa, Semarnal. Nosotros recibimos animales mientras se arregla su situación jurídica. Ok. Y usted hace todo esto por amor a los animales. Así es. La verdad, aquí me ves. Te digo que acabo de cumplir nueve años, pero mi pregunta es por qué no me vine antes. Estas ahorita tienen dos crías. Estas dos que están ahí son crías. De ese par. Esos dos chiquitos. Esta es otra pareja y esa es la mamá de ellos. Aquí tenemos otras dos parejas, lo más que mi mamá. Tenemos un solo nido, pero... Ahí están otras dos. Estos también son. Ahorita tienen ya huevos estos. ¿Verdad, burras? ¡Ay, cabrón! No te traje nada, me vine. Me vine sin nada. Sí, no te traje nada. Perdón. Gran labor de Jesús. Vengan al Parque Ecológico El Palapo. Siéntate. ¿Te lo hago así? Sí, siéntate. Y con esta mano acaríciame. Ándale. Pero siéntate así. Eso. ¡Qué padre! Estamos aquí en el Parque Ecológico El Palapo. Miren. ¡Qué padre! Voy, voy, voy. Voy, voy. No, siéntate y acaríciame. No alcanza. No alcanza. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hola, pues seguimos aquí en Coquimatlán, en el gran estado de Colima. Y estamos con... Con Pina. Oye, Pina, cuéntanos dónde estamos, qué es lo que tú haces, qué está esto atrás de nosotros que se ve hermoso. Mira, estamos en Los Amiales, en el bello municipio de Coquimatlán. ¿Qué te puedo decir? Colima es una tierra de bellos jardines y gente trabajadora. Oye, gente súper amable. Estoy impactado de verdad de eso. La verdad que sí. Mira, la gente al vaivén de las palmeras luce bella. ¿Cuál la viera? Colima es un estado precioso. Sí, sí, sí. Mi nombre es Josefina Larios Rosales, orgullosa de sus tradiciones, de su cultura, de su folclor y qué te puedo decir de su gastronomía. Sí, fíjate que yo la conocí a Colima y estoy encantado, de verdad, que estoy haciendo este video para que la gente venga. ¿Qué nos vas a preparar? Ahorita les voy a preparar un ceviche de pescado riquísimo. Ok. Ese solo lo preparo aquí en Ramada Pina. Ok, pues entonces vamos a probarlo y seguimos. Y una riquísima mariscada. Eso. Mariscada para que la prueben y se vayan encantados. Ok, gracias Pina. Bueno, también los invitamos a que vengan por el momento pues a comer con la familia. Ahorita estamos solamente con el servicio de restaurante. Pero ya próximamente, Dios mediante, que vengan y disfruten de estos bellos manantiales, aguas cristalinas. ¿Qué te puedo decir? Que estoy orgullosa, orgullosa de mi tierra, de mi tierra Coquimatlán, de mi tierra Los Amiales, mi casa. Ok. Entonces vamos a probar el ceviche. Vamos. Y seguimos y vengan a Colima. Miren, seguimos aquí en Coquimatlán en Los Amiales. Vean nada más. Son unos chacalitos y unos camarones a la diabla que nos preparó Pina. Seguimos aquí en Coquimatlán. Ahorita estamos en Los Amiales. ¡Wow! ¡Qué gusto! Hola, pues seguimos aquí en este estado maravilloso de Coquimatlán. Coquimatlán es un pueblo que está en el centro del estado de Colima. Y hoy estamos con Anastasia, que es mejor conocida como Tachita, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estamos exactamente? Aquí estamos en Las Trancas Peñitas, restaurante Las Trancas Peñitas. Restaurante Las Trancas en Jala, ¿verdad? En Jala. Y más o menos para llegar aquí donde estamos, para que vengan a conocer, porque la gente de Colima y de Coquimatlán es maravillosa, súper amable, atenta. Para que vengan, ¿dónde están Tachita? ¿Dónde están ubicados? Sí, estamos a... son siete kilómetros de Coquimatlán, carretera a Coquimatlán, por vías del tren, para llegar a Las Trancas Peñitas. Este que está aquí, un túnel es donde está el tren, ¿verdad? Sí, el túnel. Oye, Tachita, ¿y aquí qué es lo que hacen? Aquí, pues, preparamos platillos. ¿Qué platillos? ¿Cómo la especialidad o lo que más se vende? Con los camarones a la diablo y hago chile. Qué rico. Aparte la gente de acá de Coquimatlán, no, 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 cocina, delicioso. Vean nada más, qué bonita cocina. Es de leña, ¿verdad? Es de leña, sí. Aquí con los... Cocinamos los taquitos tradicionales de frijolitos. No, mamá. Qué rico se ve todo, ¿verdad? Pues los invito a que vengan a Coquimatlán, al estado de Colima, que es maravilloso, como siempre lo digo, México tiene lugares increíbles. Entonces, dénse la oportunidad de conocer México. Pues aquí Tachita nos invitó unos taquitos de frijoles con salsa de molcajete. Vean nada más, qué delicia, de verdad que... No me podía ir sin probar esto. ¿Pica Tachita o no? Un poco, está rica. Tú me dices así o más. A ver, tú también, acompáñame con uno. Tú también. Vamos a ver. De más agua a la boca. Mira. Mira. Rico. Para que vengan a Las Trancas, en Jala, aquí en Coquimatlán. Está buenísimo. Los mejores también todo. Estamos en el terrero, en el municipio de Minatitlán, en Colima. Eso que se escucha son chicharras. Pues aquí está otro video en el estado de Colima. Me encantó esta toma, me encantó los árboles. Estar aquí y respirar aire puro es maravilloso. Saluden. Aprovecho. Miren, aquí vamos llegando a El Terrero. Es ideal para los amantes de la naturaleza, las plantas silvestres, así como observar los altísimos árboles, pinos, encinos, diversidad de aves exóticas y animales en peligro de extinción. Vean nada más qué camino y más adelante van a ver qué vistas tan impresionantes. Es increíble estar en la naturaleza, respirar aire puro. Les recomiendo muchísimo venir a Colima y que conozcan El Terrero. Está en la reserva de la biosfera. Pues quise grabar este camino que me pareció que se ve padrísimo. Se ve súper bonito. Todos los árboles, el camino, la naturaleza. Pues ya estamos en El Terrero, que está situado en el municipio de Minatitlán, en el estado de Colima. Y me encantó cómo se ve ahorita que estamos llegando. Y me gustó y quiero compartirlo con todos ustedes. Y muchísimas gracias por todos sus buenos comentarios en mis videos. Vean nada más qué toma tan increíble. El estado de Colima es maravilloso. Aquí estamos en El Terrero. Es un ejido en el municipio de Minatitlán, Colima, México. El terreno está localizado en Cerro Grande, que forma parte de la zona de la reserva de la biosfera de Manantlán, a 90 minutos de la ciudad de Colima y a unos 2.200 metros de altura. Para visitarlo hay que viajar 45 minutos por la carretera Colima-Minatitlán y luego recorrer unos 16 kilómetros de camino pavimentado y empedrado, completado a mediados de 2014. La comunidad cuenta con cabañas, el locotillo para el turismo, un restaurante campestre, dos áreas recreacionales, los tocones y los ciprecitos, centro de salud y una cancha deportiva. Vean nada más qué vista tan maravillosa de los volcanes de Colima. El terrero forma parte de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. La mayoría de bosques es tipo de coníferas. Las coníferas son arbustos y árboles con ramas que se presentan en forma cónica y frutos que tienen también una estructura de cono. Es por ello que por su tipo de bosques y clima en temporada de lluvias, el terrero produce más de 600 especies de hongos comestibles, alucinógenos, entre otros. Se hace la Feria Regional del Hongo. En el evento hay muestras gastronómicas, se explica sobre las especies de hongos y se realiza el senderismo. El evento es realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Turismo, Ayuntamiento de Comala y Minatitlán, Reserva Biósfera de la Sierra de Manantlán, El Terrero y Lagunitas. Vengan a Colima, del mar a la montaña. Pues este fue otro video más en el estado de Colima. Muchísimas gracias por sus atenciones, a toda la gente que hicieron posible este video, este viaje. Muchísimas gracias de corazón por su hospitalidad. De verdad que la gente de Colima es maravillosa. Si te gusta el video, comparte, suscríbete y dale click a la campanita. Gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios y sus buenas vibras. Los quiero. Soy Luis Carranza. Gracias a todos ustedes.